FM 89.1 Radio Universidad Abiertos al debate, centrados en la información entre tanta gente Continuamos en Entre Tanta Gente, 16 grados 7, la temperatura actual, la humedad 54% Podés comunicarte con nosotros al 15 3 88 50 89 1 por ese mes o por WhatsApp O llamarnos al 46 16 23 40 Lamentablemente Vanina, hay algunas noticias que tienen como un efecto viral Y se van reproduciendo y como decía, lamentablemente se repiten Y este es el caso en el hospital de Berazategui, el caso de Malapraxis Como había sido la semana pasada, ese caso que nosotros comentamos aquí Que tenía que ver con la amputación de la pierna equivocada de una paciente Y en este caso, otra paciente que murió luego de que le extirparan la vesícula por error Otro caso de Malapraxis y en el mismo hospital, en la misma clínica que se dio aquella vez allí en Berazategui Pero con fecha anterior esto Claro, estamos en línea con Paola Stekloff, ella es la abogada de la familia de Teresa Que es esta víctima de Malapraxis desafortunadamente ¿Qué tal Paola? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí Mauro Jardón y Vanina Metancourt te saludan Buenas tardes Mauro y Vanina, gracias por la comunicación Bueno, ayudanos a entender un poco qué fue lo que sucedió en este caso Bueno, la verdad es que es difícil de entender porque es un caso atroz de Malapraxis No es un caso sencillo donde uno ve un error que pudo haber cometido cualquier médico Es un horror lo sucedido Teresa Ancileta era una mujer de 71 años Activa, trabajaba en su negocio, una vida normal En enero de este año desarrolló un cuadro de obstrucción de píloro Que básicamente es una obstrucción gástrica por la cual prácticamente no podía comer El PAMI la fue llevando lento, muy lento A que recién en el 30 de abril, el 30 de abril pasado Ella pudiera hacerse la cirugía de píloro que tendría que haberse realizado mismo en enero Y la derivan para la realización de la cirugía al sanatorio, al nuevo sanatorio Berazategui Acá ella es atendida por el cirujano Fernando Javier Paladino El doctor Paladino en la entrevista previa a la cirugía Le informa cómo son los prequirúrgicos, postquirúrgicos Le informa que es una cirugía con un grado de complicación medio Y que lleva como unos 15, 20 días de postoperatorio con internación Ella se interna el día 30 de abril para hacerse la operación el mismo día Y asiste a la operación con familiares Una hora después de que ella ingresa a quirófano Bueno, supuestamente la operación duraba entre dos horas y media y tres horas Una hora después de que ella ingresa a quirófano La paciente ya despierta, o sea, con la anestesia superada El cirujano sale a hablar con la familia Primero sale a hablar con la familia sin identificar a la paciente O sea, la familia se da cuenta que no sabe el nombre de la paciente Dice, familiares de la paciente de vesícula La familia al principio no se daba por aludida Porque ella no estaba para una operación de vesícula Sin embargo, eran los únicos que estaban ahí Así que se acercaron finalmente Y se dieron cuenta que habían operado a la madre de vesícula y no de píloro Cuando lo interrogan al médico sobre esto El médico dice, bueno, permítanme hacer unas averiguaciones Ya vengo Y dos horas y media después el médico sale y le dice que lo operó de píloro O sea, cedó nuevamente a la paciente La puso bajo anestesia nuevamente Y hizo una operación de píloro para la cual no estaba preparado Ni en su ánimo, ni en la preparación de quirófano Ni tampoco tenía los elementos necesarios Que él ya les había indicado Que al píloro se le realizan en la cirugía Suturas mecánicas, no suturas manuales Y para eso se solicitaba a PAMI una serie de clips Que se ponen en el momento de la cirugía Esto él no lo tenía Con lo cual tuvo que recurrir a una doble sutura manual Esto se lo informa a la paciente A la familia de la paciente Y bueno, supera la operación Pero los días posteriores a la cirugía Teresa se fue empeorando Se iba poniendo Iban fallándole algunos órganos Le hicieron algunos estudios Pero el médico indicaba estudios Destinados a comprobar Si la cirugía de píloro se sostenía Él tenía temor de que su sutura en el píloro No se hubiera sostenido y que el problema estuviera ahí Sin embargo, el problema estaba en otro lado Al realizarle una tercera cirugía exploratoria Para poder ver si la salvan Detecta el médico El doctor Paladino También realiza esta cirugía Y le detecta Que tiene Digamos, se había soltado un punto Del conducto biliar Y esto provocaba el derrame Del líquido biliar En la cavidad abdominal Y por supuesto Una infección generalizada Es decir que La muerte de Teresa Finalmente se termina dando Por una complicación En esa operación de vesícula Exacto Se termina dando por una complicación En una operación Que nunca tendría que haber sucedido Claro, que no estaba ni de la gramada Claro Donde le habían hecho una hablación De un órgano sano Y cómo siguió esto Bueno, por supuesto Me imagino Las familias Se habrán contactado con vos Pero cuáles son los pasos Que se siguieron Y en todo caso También Saber de quién es Finalmente La responsabilidad Si es de PAMI Si es del propio médico De la clínica En este tipo de casos Hablamos de diferentes Tipos de responsabilidades Cuando uno habla De responsabilidad penal La responsabilidad penal Es personal Digamos Está a cargo de personas No de entidades Con lo cual Claramente El actor principal De este caso Es el cirujano Paladino Quien ya fue imputado Por nosotros En la realización De una denuncia En el día de ayer Fue imputado Del delito De homicidio culposo La fiscalía Que por suerte Está trabajando Con muchísima rapidez Y muchísimo compromiso Se ocupó De hacer un allanamiento Para el secuestro De historia clínica Allí nosotros Una vez que tomemos Conocimiento De la documentación Vamos a poder Identificar El resto Del equipo Quirúrgico Porque los consideramos También Responsables Ya veremos El grado De responsabilidad penal Si es en grado De coautoría O de encubrimiento Qué tipo De participación Han tenido Porque la verdad Que no nos podemos Explicar Que una paciente Entre a un sanatorio Para una cirugía Y se le practique otra Y que todos Los integrantes Del equipo médico Hayan incurrido En el mismo error Esto no tiene Ningún tipo De justificación ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes Buenas tardes Vos como abogada Y con la experiencia Que me imagino Que debés tener ¿Esto Está siendo más Habitual ahora? ¿Está pasando Más seguido ahora? ¿O ya viene Hace varios Varios años Bastante tiempo El tema De la mala praxis ¿No? Me refiero Tanto en jubilados Que es lo que Estamos hablando ahora Vos nombraste a PAMI Bueno Estos casos así De mala praxis Que vienen surgiendo Yo creo que en realidad Es una cuestión Que ha ido Mutando muy lentamente Desde el punto de vista Cultural No creo Tampoco Que la mala praxis Sea una epidemia Incontrolable Creo que hay muchísimos Médicos Muy hábiles En Argentina Nosocomios Que trabajan Con mucha responsabilidad Y después tenemos Este tipo De nosocomios Como el nuevo Sanatorio Verazategui Donde realmente Se trabaja De una manera Completamente irresponsable Sin protocolos Sin procesos Tenemos conocimiento Que los empleados Del mismo sanatorio Sufren Muchísimos Muchísimas Vejaciones En el En el desarrollo De sus trabajos Esto por supuesto No puede generar Nunca Un buen vínculo Con el paciente Y creemos Yo creo Particularmente Que hace muchos años Me dedico a mala praxis Lo que fue cambiando Fue la concepción Del paciente El paciente En otra En otra época Tenía al médico Como un ser superior Un ser de la mano derecha De Dios Que nunca podía equivocarse Y hoy en día Bueno Los pacientes Saben que los médicos Se pueden equivocar Y pueden pasar cosas Como esta que pasó Con Teresa Y desconfían Sobre todo Claro Sí, claramente Desconfían Lo que pasa Es que todavía No desconfían Lo necesario Para hacer Para hacer valer Sus reclamos Hay muchísima gente Que me ha estado Llamando Y que tiene casos De años hacia atrás Y que nunca han reclamado Por temor Por desconocimiento De si pueden acceder O no A un profesional Por diferentes motivos O porque no fueron Correctamente asesorados Porque la verdad Es que La especialización De mala praxis No es una especialización Que tengan todos Los letrados Entonces, bueno La realidad Es que también Hay varios factores Que hacen Que sobre todo Los abuelos Se queden Fuera de la posibilidad De reclamar Como corresponde Por la atención médica ¿No? Paola, muchas gracias Por esta comunicación Esperemos Gracias a ustedes La vida de Teresa Por supuesto Que no se va a recuperar Pero por lo menos Que haya justicia Y que no sucedan Más estas cosas ¿No? Porque vemos Cómo han sucedido En la misma clínica Pero también Hay muchísimas Otras que Que no nos Debemos enterar ¿No? Claro La familia lo que quiere Es cortar Con la situación De impunidad Porque Porque la verdad Es que considera Que si de algo Tiene que servir El fallecimiento De Teresa Es interrumpir Este ciclo espantoso Que existe En este sanatorio Donde realmente La vida de los pacientes No vale nada Muchísimas gracias Gracias por esta comunicación Paola Gracias a ustedes Un abrazo Hasta luego Paola Estecloff Es la abogada De la familia De Teresa Angileta Que es la jubilada Que falleció Después de una operación De vesícula A la que no debería Haber sido sometida Que se equivocó O vaya a saber Qué pasó Con el médico Que la tuvo que operar Que estaba preparada Para otra operación Terminó siendo Esta de vesícula Y terminó falleciendo A causa de esto Gracias Gracias. 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 Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.